Bueno, para nosotros, como la comunidad internacional, creo que muchos se lo han comentado, eso ha suscitado preocupaciones porque obviamente hay un gran porcentaje de la coca que está producida aquí, lo hemos visto en el reporte de la UN, que es una coca que no entra en el mercado legal o tradicional, digamos. Y obviamente, si no va al mercado legal, probablemente va para fines ilícitos. Y eso es una preocupación para todos los países, eso es una lucha compartida entre todos los países. Y aunque los estudios que tenemos muestran que hay muy poco de la cocaína que se produce aquí en Bolivia, que va a los Estados Unidos, la mayoría va a Europa, Brasil y Argentina. Pero, como digo, es una lucha conjunta y nos preocupa porque nos afecta a todos, finalmente. Entonces, eso es algo que el gobierno y la ONU han reconocido que hay este problema, que ha habido un aumento en la producción de hojas de coca aquí y que hay un porcentaje bastante grande que no va a los mercados legales. Entonces, obviamente es una preocupación.